¿Qué es la violencia? Carlos, ¿cómo estás? Los delincuentes agreden y lesionan sin importar que sus víctimas sean mujeres. Las historias de cada uno de estos sujetos que precisamente agredieron a alguna mujer, Paco, con tal de robarle sus cosas. Todos estos sujetos que por fortuna ya están detenidos. Vamos a comenzar con un ataque que ocurrió dentro de esta sex show ubicada al norte de la ciudad, en específico en la alcaldía Gustavo Amadero. Hasta ese lugar llegó un hombre que fingía ser un cliente y entró como cualquier otra persona. Se encontraba ahí una mujer que era la encargada del negocio y fue la persona que lo recibió. El sujeto entró, según él, interesado en comprar un producto. La realidad es que iba a robarle. Vamos a ver cómo captó una cámara de seguridad la forma en que agredió a esta mujer. Vamos a verlo y por favor le pido que también lo escuche. Buenas tardes. ¿Y qué pasa si tiene un consolador que tiene así como un vibrador? ¿Cómo qué? ¿Cómo un vibrador lo dice? Un consolador como un vibrador. Maldito tipo, ¿no? Iba nada más por un celular fue lo que se llevó, ¿no? Fue por un celular. Maldito infeliz. La apuñaló, la apuñaló. En el rostro, en la cara. La joven atacada terminó con lesiones que, por fortuna, no pusieron en riesgo su vida, Paco. Sin embargo, sí tuvo que ser llevada a un hospital en el Estado de México. Mientras ella era atendida, quedó lesionada. Y mientras ella era atendida por paramédicos en el Estado de México, policías de la ciudad comenzaron a buscar a este sujeto. Entonces, descubrieron que la misma tarde en que agredió a esta joven, cometió otro asalto ahí mismo en la alcaldía Gustavo Madero. Así lo captaron algunas cámaras de seguridad en una calle aledaña. Durante algunos días lo rastrearon hasta que finalmente los policías capitalinos lo encontraron cometiendo otro robo. Así fue detenido este sujeto, identificado como David S., quien había estado ya en al menos dos ocasiones en la cárcel. Actualmente se encuentra de nueva cuenta preso en el reclusorio Norte, acusado de robo y tentativa de feminicidio. Paco, la Fiscalía de Justicia lo tiene encarcelado y esperemos que en esta ocasión salga de prisión. Por fortuna, su víctima se encuentra estable, se encuentra ya fuera de peligro. Vamos ahora, Paco, a platicar sobre este otro asalto. Es un sujeto que llegó a una pastelería en el Estado de México, en específico en Esahualcóyola. Hasta allá llegó este ladrón, un expresiderio que amenazó a quienes ahí estaban trabajando, los amagó, les quitó el dinero que habían reunido de las ventas del día. Lo que vamos a ver a continuación son dos videos en los que se aprecia la forma en que este sujeto entró y agredió a una mujer que no hizo nada por resistirse. Por favor, ponga atención a las imágenes. ¿Venía a armar un tipo? Sí, lleva una pistola. De hecho, la guarda ahí, en esa mochila que lleva ahí. Podemos ver que entra. Saca la pistola. Exactamente, les comienza a amenazar. Y a quien empieza a jalonear, la jala del cabello, incluso la avienta hacia la caja registradora, es precisamente a la mujer para quitarle las cosas que tenían, Paco. Así fue por la venta del día, ¿no? Por la venta del día, sí, les quitó el dinero que ellos estaban, que habían reunido durante el día de trabajo. Este sujeto ahí entró y en menos de un minuto agredió a esta mujer. El hombre que estaba ahí con ella tampoco hace nada por resistirse y aún así este sujeto los agrede. A ella la avienta con tal de que abra la caja y le quita el dinero en segundos. Escapa de ahí. Maldita rata, ¿no? Estamos viendo que es un negocito, es una cafetería que tiene puente de pasteles y la gente que está trabajando, que se levanta temprano para ir a abrir su negocio, para preparar los pasteles, el café para la gente y llega este maldito, infeliz ratero. Y en segundos les quita las cosas con este tipo de violencia, Paco. Por fortuna, la mujer no tuvo lesiones de consideración. Tras el robo, agentes de la policía del municipio se dedicaron a rastrear este delincuente hasta que finalmente lo detuvieron. Un día después, se llama Javier S., lo apodan El Barrio y de nueva cuenta lo encontraron asaltando con una pistola. Es un expedicidario, Paco, que ha estado preso en al menos 17 ocasiones. Y trae su brazalete todavía. De hecho, precisamente el día que lo detuvieron traía su brazalete de preliberación. A este hombre lo han detenido por abuso sexual, robo, robo con violencia, lesiones. Por fortuna, actualmente se encuentra de nuevo a cuenta preso en un personal en el Estado de México, Paco. Y esperemos que ahora sí, por ocasión número 18, ahora ya no salga de la cárcel. Bueno, la puerta giratoria de la justicia en este país. Vamos a ver, Paco, porque tristemente es lo que sucede en muchas ocasiones. Paco, ahora vamos a ver una historia, la historia de un secuestro de una mujer de la tercera edad. Una mujer que no tenía dinero, pero que fue secuestrada porque como tenía un auto Mini Cooper, los plajeros creyeron que era adinerada. Esto ocurrió hace unos días al oriente de la ciudad, en específico en la alcaldía de Iztapalapa. El caso se descubrió luego de que vecinos hallaron el automóvil de la mujer así. Lo encontraron abandonado en calles de Iztapalapa. Lo encontraron esa noche. Una camioneta le cerró el paso. Dos hombres bajaron de esta camioneta, le rompieron el cristal y se la llevaron. De hecho, aquí podemos ver todavía cómo se aprecian cristales que quedaron tirados de la ventanilla destrozada. Esta mujer, Paco, los sujetos pensaban que tenía dinero solo porque tenía este carro. La realidad es que el carro lo había comprado con los ahorros de su pensión, porque ella desafortunadamente no tenía dinero como estos sujetos pensaban. Aún así, se la llevaron. Después de que se la llevaron, Paco, los secuestradores la encerraron en una casa de seguridad en el Estado de México. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad comenzó a buscarla, pero fue personal de la Fiscalía del Estado de México quien la localizó. Los agentes de la Fiscalía mexiquense hallaron la casa de seguridad y hasta allá fueron a rescatarla. Lo que vamos a ver primero es una imagen de cómo la rescataron los policías de investigación del Estado de México. Y este es el momento, Paco, donde estos sujetos lo están ya deteniendo y llevando a la Fiscalía de Justicia mexiquense, Paco. ¿Qué momento, no? El momento del rescate, sí, por supuesto. Pero la señora, imagínate lo que debe significar que entre ya la autoridad por ti después de los maltratos y las amenazas de estos malditos infelices. La tuvieron ahí, Paco, encerrada durante tres días. Tres días en los que la torturaron, la amenazaron y amenazaron a su familia precisamente para pedirles que pagaran el rescate. Dinero que no tenían, Paco, ellos se dedicaban a la carpintería. Ellos no tenían dinero para pagar un tipo de rescate que quería toda esta banda delictiva. Al final, por fortuna, acabaron todos ellos detenidos y ella la rescataron, Paco. Actualmente se encuentran todos ellos presos en un penal del Estado de México. Esperemos que no salgan. Esperemos que ahora sí salgan. Como podemos ver, Paco, a los delincuentes parece ya no importarles a quién le hacen daño con tal de concretar los robos. Lo más recomendable sigue siendo que no se resistan y que si llega a suceder algo, acudan a las autoridades para pedir apoyo. Y si usted reconoce a alguno de estos delincuentes, por favor, denúncialo. Gracias, mi querido Carlos, y que las ratas se queden para siempre en la cárcel. Gracias, mi querido Carlos, esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias.